¿Qué es el Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio? ¿Qué es el Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio? En la participación de congresos profesionales, de congresos sectoriales y algunos otros. Estas 4.200 personas además estimamos que le han inyectado a la economía cerca de 3.800, 3.900 millones de pesos. En servicios hoteleros, en servicios gastronómicos, en servicios de transporte intraurbano, en servicios relacionados con el comercio diurno, con el comercio nocturno. Y además otras actividades con extras, actividades relacionadas con el folclor, con artistas culturales y en general con otro tipo de actividades culturales. Entonces, realmente ha sido muy positivo para la ciudad contar con este nuevo recurso que se está transformando con un esfuerzo importante por parte de la Cámara de Comercio en una nueva capacidad territorial. Ahora, es importante destacar también que hemos realizado otra serie de eventos propios con nuestros actores territoriales, que son aproximadamente 180, 190 y que han llamado a más de 6.000 personas a hechos eventos. Vamos a seguir trabajando con nuestros aliados para que Yopal siga consolidándose como una ciudad de eventos y por supuesto que esta nueva apuesta permita a muchos comerciantes, a muchos empresarios de diferentes actividades, beneficiarse de cada uno de estos eventos.